Nos encontramos en el restaurante Nueva Cascada, un escenario perfecto para celebrar el día de Navidad. Ya ha nacido Jesús, lo celebramos aquí a lo grande, con un gran chef, con un gran director y un gran amigo, que es el señor Eval, que hoy nos va a hablar qué menú especial ha preparado para este día, en el cual, bueno, pues muchas personas hoy no quieren cocinar en su casa, quieren venir a disfrutarlo con los amigos, con la familia, y lo hacen aquí, que hoy está todo completo, reservado para especial Navidad, día 25, y qué tal, buenas tardes. Buenas tardes, Feliz Navidad. Feliz Navidad lo primero. Estamos aquí junto al árbol, para celebrar este día contigo, con grandes amigos, con grandes personas que apreciamos, y queremos saber qué es para ti la Navidad, cómo se celebra este día también en Alemania, para ver cómo en otros países también es tradición celebrar este día. Muchas tradiciones, el tema del árbol, también para cada mismo, pienso un poco el año pasado, los deseos que tenemos, pero más importante sea con la gente que queremos, con la familia, y es una fecha muy, muy bonita, un poco emocional, pero también con mucha ilusión para el año que viene. Bueno, aquí, por ejemplo, ya hemos hablado que en España es muy tradicional el pato, pero el pavo, pero aquí, por ejemplo, no sé, hoy la gastronomía, ¿qué vas a poner hoy para este menú de Navidad? Estamos con tres apretivos, un crutón de queso azul, un bombón de rosada, y luego un plini con un caviar de salmón, un caviar de Rusia, y la entrada de elegimos pato y gordonis, como un lollipop y pezúcar de gordonis, el pato es como una mariposa, y con una vinagreta de naranja. Y luego un gratinado de marisco, como el marisco de Galicia, virias, langostinos, mejelones, con una salsa de sauvignon blanc, refrescante, y plato principal, tenemos pavo, porque es muy tradicional, por ejemplo, para un cliente inglés, cliente que viene muchos años a mi restaurante, pero para el otro tenemos el solomío, el solomío con salsa de pimienta, mousse de apio, col de brusela, y una reducción de aporto. ¿Y la parte dulce? La parte dulce hoy es muy, muy especial, porque la manzana tiene que significar mucho a nosotros en Navidad, y ahora con un hojaldre, hacemos como una rosa con manzana, y una espuma de bailes, un parfe de especulazos, especulazos son galetas de Alemania, y con un helado. ¡Qué delicioso! Bueno, esto ya para celebrar la Navidad, inolvidable. ¿Vas a tener también actuaciones musicales para este día? Sí, los Ernestos, mis amigos de 17 años, son siempre con nosotros, hoy escuchando ya tiene unas canciones nuevas de Navidad, y como aquí siempre, de final todo el mundo va a bailar y va a celebrar este día tan especial. ¡Qué suerte tenemos de conocer ya parte de tu clientela, y que, bueno, sabemos que aquí realmente es inolvidable, cualquier fiesta, cualquier evento que se haga, resulta inolvidable todo el año, y por eso ya mismo falta pocos días también, la próxima semana, ya será, a una semana estamos, de terminar el 2015 para entrar el año 2016, ¿cómo se celebra aquí en tu casa, que es tu restaurante? ¿Cómo vas a terminar el año para dar comienzo al año 2016? ¿Cómo va a ser? Con el menú elegimos siempre los mejores platos del año, porque en un recuerdo de 2015 elegimos los platos que degustamos nosotros, y más los clientes más, entonces todo con provagante, con vírgidas, con cavia también, el solomío tiene que ser, solomío muy especial para fin de año, el postre, las uvas, poes acordeón, música en directo, y un ambiente muy, muy especial. ¿Y las uvas? ¿Nos comeremos las uvas también, no? ¿Es tradición en Alemania comerse las uvas? No, en Alemania no tenemos esta tradición, pero eso fue una de las mejores y la primera tradición que aprendí aquí en España, me encanta, me encanta, porque es una tradición muy bonita. Es divertido, porque hay algunos que las pelan, es entretenido, porque tienes que ahí a ver si te las comes todas, una por cada año, una por cada mes del año, hasta completar los 12, y algunos atragantes y todo, esperemos que no sea atragante nadie. Y 12 deseos, no es fácil. 12 deseos, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son tus mejores deseos para 2016? 12.006 para poder seguir con este, para Nueva Cascada funciona como ahora, y seguir con mis clientes, con mis amigos, y con momentos como en 2015. De la boda de vosotros fue el gran momento en 2015, gracias. Es un desastre que hasta las lágrimas recordarlo, Eva, qué bonito. No, fue un momento muy especial para todos. Esos buenos momentos. Muchas gracias, Eva, siempre por tener con la prensa, con tus clientes, siempre tan correcto día a día, siempre desde que te conocemos, nunca has cambiado tu carácter, tu forma de ser. Hayan tenido momentos bajos, momentos altos, como todos en la vida, pero nunca la has demostrado a tu clientela, a tus amigos, tú siempre has seguido igual. Enhorabuena por regentar este bonito restaurante, por tu cocina, y te deseamos todo lo mejor para la entrada de 2016. Feliz Navidad a ti y a todo tu equipo que forma el restaurante Nueva Cascada. Gracias. Feliz Navidad a todos. Gracias. Hablamos con una amiga que queremos mucho, desde que la conocemos, nos tenemos un especial cariño, que no nos vemos mucho, cada una con su tarea, con su labor, en esta vida, todos tenemos una labor que hacer, y ella la verdad es que hace una gran labor. Vamos a hablar con Elizabeth, ella es de nacionalidad alemana, pero también vive aquí, muy enamorada también de Marbella, de la Costa del Sol, y la queremos muchísimo. Así que en esta Navidad quería felicitarla personalmente, y también de que me hable que es para ella la Navidad. Buenas tardes, Elizabeth. Feliz Navidad. Muy buenas, igualmente. Felices fiestas. Bueno, yo sé que tú vives la Navidad de una manera muy espiritual, de una manera muy del corazón, porque es una fiesta pagana, que en algunos países ni siquiera está, bueno, está incluso prohibido, en algunos países celebrar este día. Pero nosotros, los cristianos, realmente lo vivimos más intensamente, no más con ese corazón abierto, a dar a los demás, a recibir, a dar cariño, que debería de ser todo el año, ¿no? Pero sí que me gustaría, desde tu centro bíblico, me habéis traído actuaciones muy bonitas, representación del nacimiento de Jesús. Este año no me la habéis traído, pero bueno, espero por el próximo año, que ha estado realmente bonito. Por eso, especialmente, quisiera hablar contigo, para que transmita, pues, todo lo que es para ti la Navidad. Muchas gracias. Bueno, Navidad realmente es el cumpleaños de Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo, que nació como hombre, y vivió en este mundo, y luego le crucificaron y resucitó. Y esto era el motivo, porque Él vino al mundo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Y por eso, celebramos la Navidad, y también, todos los años, leemos desde mi juventud o niñez, la historia en la Biblia, y lo más conocido es de Lucas 2, capítulo 2, y allí podemos ver cómo Jesús nació, y, pero no en un templo o un castillo, sino en un pesebre, y allí, muy pobre, y nadie le recibió, y tenía que huir, y todo. Pero Dios tenía un plan con Él, y con cada uno de nosotros. Y por eso, siempre me alegro de celebrar la Navidad, tanto en Alemania con mi familia, como con mi familia aquí en España. Claro, porque ahí en Alemania se celebra igual que aquí, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La misma tradición. Sí, la verdad que sí. Solo es que en Alemania tenemos otro festivo, el 26, también es festivo en Alemania. Sí, bueno, ¿y con qué motivo? Bueno, también el segundo día de Navidad. Así que... Bueno, aquí también vamos a... Bueno, yo mañana también lo voy a celebrar con otros amigos. Muy bien, muy bien. Bueno, Elizabeth cada año tiene también un detalle con nosotros. Este año, pues, me ha traído el calendario 2016 para que sepan qué día vivo, que siempre me despisto, y es muy bonito. Vamos a mostrarlo porque, además, tiene muchos pasajes bíblicos, ¿no? Tiene muchas frases para leer cada día. Sí, unos versículos... La buena semilla se llama. Sí, la buena semilla. Y unos versículos para cada día del año. Y quiero leerles un versículo de Juan 14, versículo 6. Ahí dice Jesús, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesús es el único camino para ir al cielo. Y os deseo que todos vais conmigo al cielo. Y dice que la fe mueve montaña. Sí. Así que con fe seguiremos. Eso. Gracias por leernos este fascículo tan bonito. Vamos a reflexionar sobre él y vamos a disfrutar hoy juntas este día de Navidad. Muchas felicidades, Elizabeth, y que sigas haciendo esa labor tan bonita, porque también está ahí en el mercadillo. Para todo el que quiera, bueno, puedes encontrarlo. Lo tiene muy fácil porque los lunes están todos los lunes en los mercadillos, durante todo el año. Sí, todos los lunes con una mesita de literatura cristiana, con libros también. Y de vez en cuando tenemos una venta de segunda mano. Bueno, pues estupendo. ¿Cómo vas a celebrar fin de año? ¿Qué sueles hacer en fin de año, Elizabeth? Bueno, estaré con mi compañera, que es amiga íntima, y con su familia. Ya celebramos desde hace años como la noche buena también. ¿Qué vas a pedir para el nuevo año? ¿Qué pides? ¿Tienes alguna petición? ¿Quieres, has pedido algo, un deseo? Bueno, me gustaría que muchos más crean en Jesús y le sigan a Jesús. Y por eso estoy aquí, para compartir la palabra y para decir a la gente o a vosotros que Jesús os ama y Él da la felicidad y a veces el mundo no puede darlo, solo por poco tiempo. Y Jesús realmente hace feliz y da gozo y todo. Y por eso os deseo feliz Navidad y que Dios os bendiga mucho en el próximo año. Gracias a ti también, Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz Navidad. Prácticamente. Bueno, los en esto van a actuar hoy, especialmente en este día de Navidad. Los hacen muchísimo en muchos sitios, pero hoy es un día muy especial. Y vamos a ver cuáles son sus deseos para esta nueva entrada de año 2016. Bueno, los grandes artistas. ¿Qué tal? Hola Elena, buenas tardes. Mira, pues nuestro deseo es feliz Navidad para todos, que haya progreso, que haya estabilidad y todos, que tengamos un curro. Bueno, que a veces hacer unos temas especiales para este día. Sí, tenemos temas navideños, todos para conmemorar la fecha esta, ¿no? Muchas gracias, feliz Navidad. Igualmente, gracias. Bueno, los en esto, es que claro, los dos se llaman en esto. Vamos a ver también cuáles son sus deseos para estas fiestas, para este nuevo año. ¿Cuál es su deseo? Hola Elena, en primer lugar, felicitar las Navidades a todos tus oyentes y a todos tus televidentes. Y desde luego, de los que nos gustaría es que pudiéramos salir de la crisis en la que estamos todos metidos. Eso es lo que más nos gustaría a mí y seguro que a todos los españoles. ¿Vais a empezar con algún tema navideño? Sí, vamos a hacer un poquito de todo, pero especialmente hoy, muchas cositas navideñas, tranquila, porque hoy es un día que la gente quiere, se reúne a lo mejor sin verse mucho tiempo y lo que quieren es charlar entre ellos, contarse las cosas que han hecho. Y ya está. Navidad y que se cumplan vuestros, todos vuestros deseos. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias.